Yo creo que es importante, creo que la democracia involucra dialogar y creo que más que nunca todos hemos, con humildad, sin prejuicios ni intereses ocultos, debemos participar, ¿no? ¿Está abriendo el corazón, presidente, al diálogo? Yo creo que ya, este es un tema, vuelvo a decirte que creo que es una parte importante en lo que es la democracia, que todos dialoguemos, creo que la libertad de expresión es también el derecho de poder dialogar. Como se sabe, la seguridad ciudadana es el principal reclamo de la población a su gestión, lo cual ha influenciado determinantemente su gran bajón en las encuestas. Al respecto, Ollanta Humala dice lo siguiente. Es legítimo este reclamo, no quiero excusarme diciendo en el otro gobierno, en los anteriores, porque este es un problema no de ahora, nosotros no hemos creado el problema de inseguridad ciudadana, esto ya lo hemos heredado, y estoy seguro que el gobierno anterior tampoco lo creó. Este es un problema regional y mundial. Lo que estamos haciendo es tener una fuerza policial más dinámica, más activa. Hemos hecho una reforma policial, estamos invirtiendo en adquisiciones que antes no se pudo hacer. Acuérdate cuántas, solamente para comprar patrulleros, cuántos procesos se han caído y cuántos ministros se han caído por intentar comprar patrulleros. Estamos luchando contra la burocracia del Ministerio del Interior. Estamos luchando para incorporar a los sectores como municipios y gobiernos regionales en un tema que nos compete a todos. Y efectivamente hay inseguridad, pero también hay mucho esfuerzo. Todos los días se ven las noticias de captura de bandas, delincuentes, etc. ¿Pero promete acabar con la corrupción policial, que es el gran meollo? Lo que yo prometo es hacer todo el esfuerzo para acabar con esa corrupción. Pero si yo tuviera todos los medios, todas las herramientas conmigo, sería más factible tener una seguridad. Pero hoy día tenemos 2.000 a 3.000 policías reincorporados por el Poder Judicial dados de baja por mi disciplinario. Dados de baja por una serie de escándalos y el juez los reincorpora y los asciende. Tenemos policías con etiquetas de abogados, de picapleitos, y que se saben las de Kiko y Kako para no salir de la policía. Y es un problema disciplinario que se crea. Entonces, ¿cómo te puedo ofrecer eso si es un trabajo que no depende de mí? También depende del Poder Judicial, que se pongan las pilas el Poder Judicial, el Ministerio Público también. Inevitable también hablar de nuestra ahora preocupante economía. La llegada de la crisis afectará nuestros bolsillos, somos una vaca flaca o un potro musculoso, como dijo el presidente de la CONFIEP. Creo que la población, después de haber pasado épocas de hiperinflación, épocas de acaparamiento de alimentos, escasez, etc. La población no se asusta de así nomás. Si no, mira la fuerza que le imprimen las pequeñas y microempresas de la población. El peruano, la peruana es muy ingeniosa, no se muere de hambre. Efectivamente, hemos pasado una situación difícil, porque el mundo está viviendo una crisis. Si en el mundo hay un terremoto grado 8, en el Perú lo que hemos tenido es un remesón, un temblor. Pero tampoco puedo mentir a la gente, yo tengo que decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que hemos tenido un bache, que la crisis llegó y se ha reflejado en un bache en nuestra economía. Ha caído la recaudación en lo que es tributación minera. La economía peruana es sólida. Es sólida gracias al trabajo que ha venido realizando el pueblo y que ha permitido un crecimiento económico sostenido. Y que hoy día la pregunta no es si crecemos o decrecemos, sino cuánto vamos a crecer. Los índices que estamos ya viendo, índices macroeconómicos, que estamos analizando, nos hacen ver que el próximo año va a ser mejor que este año. Ya empezaba a oscurecer y tuvimos que regresar a Masamari, en donde lo esperaba un grupo de cafetaleros, como haciéndole recordar al jefe de Estado la seguidilla de protestas sociales de diversos sectores, como mineros informales, médicos, etcétera, que aqueja a nuestro país. Ya en el avión, en su discreto espacio dentro de la nave, se dirigió a ellos. Hay que cambiar la cultura en el país. Las cosas no se pueden resolver por la violencia. Las cosas tienen que resolverse a través del Estado de manera institucional. Por eso nos hemos comprado el pleito de hacer una reforma del Estado, en la cual hemos hecho la reforma del sector salud. O estamos haciendo, perdón, la reforma del sector salud. Hemos hecho la reforma educativa, defensa, interior, tributaria, servicio civil, entre otras reformas. Y esto va a ayudar a que el Estado pueda resolver con mayor prontitud, con mayor eficacia y eficiencia, los reclamos, las reivindicaciones y los conflictos en el país. Palabras de Ollanta Humala, todavía tres años de concluir su gobierno. Tal vez más maduro y más realista. Pero si condujera el destino del país con la misma seguridad con la que lo vimos pilotear el helicóptero en este viaje, otra sería la historia. Ya veremos.